En primer lugar, mis palabras quiero que sean de agradecimiento a la Asociación de Zonas Francas de las Américas por haber escogido a Canarias, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, para celebrar su asamblea anual que tiene lugar en este lado oriental del Océano Atlántico. Para nosotros que estamos inmersos en una recuperación económica que va dando síntomas de evolución positiva, el poder tener y contar con una zona franca que genere empleo, que genere empleo de calidad, que diversifiquen nuestra economía, es todo un impulso. Por lo tanto, el hecho de situar en el marco de una asamblea anual donde participan 36 países, donde vamos a estar en los próximos días en el foco económico mundial, si se me permite, desde luego es una oportunidad para poder trasladar a la comunidad internacional que tenemos un hub específico en las Islas Canarias, con unos rasos estrechos entre el África Occidental y Latinoamérica, que son históricos, con una conectividad sin parangón en todo ese entorno de la región macronésica y que, desde luego, cuenta con la calidad humana, el capital, el empleo y la voluntad de sus administraciones públicas de convertirse realmente en ese hábitat nacional que permita unir nuestros tres continentes, la Unión Europea, porque formamos parte de ella, el continente africano y lo que es las Américas. Así que esta oportunidad que ustedes nos brindan se las queremos agradecer. Esperamos estar a la altura de las circunstancias con la hospitalidad y les animamos también a que esto no quede aquí, no solo que se celebre esta asamblea, sino que a todos aquellos países de los 36 que participan, que puedan venir a conocernos, que desde el Gobierno de Canarias, pero estoy convencido que desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vamos a poder brindarles las oportunidades que significan invertir en Canarias, porque, desde luego, son inversiones seguras. Muchísimas gracias, muy buenos días.